Bueno, realmente ha sido una suerte trabajar con un director como Feli. Uno pudiera pensar cómo un director español va a meterse en una historia tan profundamente cubana, tan conocida por la obra de Padura en la literatura, posiblemente el personaje y el escritor más leído actualmente en Cuba, pero Feli lo ha hecho de una manera magistral. Realmente yo creo que es una persona con una sensibilidad que le ha servido no solo para entender todos estos personajes y todo este mundo de Padura, sino para llegar a nosotros los actores y unir este equipo y llevar para adelante el proyecto y darle esa atmósfera que ha creado la ciudad. Yo creo que la adaptación, que siempre es un gran riesgo de la obra literaria a la adaptación cinematográfica, Feli ha hecho un trabajo destacable y nos ha regalado una película y una serie, yo creo, novedosa, porque el cine cubano por lo general ha hecho muy poco este tipo de historias de género y esto es una cosa nueva y ha sido realmente, estoy muy feliz de haber trabajado con Feli y lo felicito por el trabajo que ha hecho. Para mí también ha sido un regalo, Feli le admiro muchísimo, desde hace muchísimos años yo estuve con él en uno de sus primeros cortometrajes, que era Canciones de invierno, después coincidimos en una serie de televisión muchos años después en Hispania, yo entré en una temporada y él dirigió los primeros tres capítulos de esa temporada, que fueron los que más disfruté de toda la temporada, sinceramente, y ya desde ahí nos quedamos los dos con muchísimas ganas de volver a coincidir y de hacer cine. Entonces cuando Feli me llamó para ofrecerme este proyecto, para mí fue como una alegría muy grande, porque era cumplir ese sueño que teníamos de volver a trabajar juntos, y luego es que Feli tiene, aparte de una sensibilidad tremenda, un talento enorme, es un ser humano excepcional. Entonces cuando te sientas a hablar con un director con todas estas cualidades y te das cuenta que aparte de ser un talentazo, te escucha, toma en cuenta tus aportaciones, y luego te va llevando en todo el trabajo con delicadeza, con cuidado, con amor, con todo lo que uno, por lo menos yo a mí me gusta, cuando estoy trabajando, me hizo sentir cómoda, me hizo sentir cuidada, me sentía contenida, no era un personaje fácil para mí, era un personaje que tenía muchas características que volvían complejo para mí el trabajo, como el tema del acento, el tema de tocar el saxofón. Félix hizo, me puso todo fácil, me puso una coach para que yo me sintiera cómoda y pudiera entrar en esta cabeza de Karina desde un lugar justo, me puso un profesor para el saxofón también, que fue también una aventura hermosa, todo desde lo que me planteó, vamos para Cuba a rodar esta película, me dijo, al principio él me llamó y me dijo, piensa si quieres y si quieres, si te atreves, porque significaba muchas cosas, primero me dijo, léete la novela y si te enamoras de la novela y te enamoras del personaje, me encantaría que estuviéramos juntos en esta aventura. Y todo lo que me planteó fue muy atractivo, rodar en Cuba fue bellísimo, coincidir con Jorge Perugorría, un regalo enorme, era uno de los actores latinoamericanos con los que más ganas tenía de trabajar, un grande de Latinoamérica, entonces fue un lujo enorme. Y luego me cuidaron mucho en todas estas escenas más complicadas, íntimas, que no son fáciles de hacer y con ellos me sentí también muy protegida y muy cuidada. Creo que está hecho con un arte, con una belleza, con un cuidado que cuando lo vi me quedé bastante tranquila. Es muy difícil porque, un reto, porque como he dicho, posiblemente Mario Conde sea el personaje más querido y conocido de la literatura contemporánea actual. Y todo el mundo tiene un Mario Conde, todos los lectores de Padura tienen su Mario Conde en la cabeza. Entonces ya desde que empezamos el rodaje me encontraba la gente por ahí y me decía, pero tú vas a ser Mario Conde. Ah, pero yo no me lo imaginaba así. Pero constantemente me pasaba, ah, pues yo creía que Mario Conde era otro tipo, yo pensaba que era de otra manera. Y así yo dije, bueno, esto estoy entrando en un gran problema. Y no me quedó más remedio que hacer mi propio Mario Conde. Y para eso me sirvió algo porque realmente la obra de Padura, Padura se ha vuelto como un cronista de Cuba, de la Cuba de los últimos 30 años a través de sus novelas y de este personaje y de todos los personajes que aparecen en sus novelas. Y no me quedó más remedio, pues, buscar dentro de mí, porque yo tengo también, soy parte de esa generación. ¿No? Y todas esas vivencias, todo, evocar todos esos recuerdos, un poco para que yo los he tenido. Yo, cuando joven, como Mario Conde, vivía en un barrio, jugaba a la pelota, tenía a los amigos del colegio que nos encontrábamos a escuchar música, tenía mi afición, no tanto por la lectura, más por el teatro, pero la sensibilidad para tener esa afición. O sea, tenía muchas cosas en común con Mario Conde. También vivía en un país que soñamos un proyecto de sociedad, un proyecto de país diferente y que no fue porque el mundo cambió. También me podía alimentar de eso, que son vivencias y experiencias personales. Entonces lo busqué ahí adentro para ser mi Mario Conde.